Manuel Radice, imputado por la Fiscalía junto con su esposa, cuñada y suegra, y también el ministro del TSJE, Alberto Ramírez Sambonini, por el caso de presuntos planilleros en la justicia electoral, se actuó a declarar ante la Fiscalía Yolanda Portillo, alegando que solicitaron otros elementos de la causa. Sí, hubo una abstención a prestar declaración indagatoria que es un derecho constitucional, ¿verdad? Principalmente solicitamos numerosas diligencias, que faltan justamente diligencias las mismas, estamos esperando eso para solicitar nuevamente la indagatoria. Y libramiento de oficio, algunos informes de la justicia electoral, fecha de entrada y salida de la señora, algunos permisos que se pidieron en tiempo oportuno, ella estaba en el exterior y se había perdido sus documentos, y bueno, toda esa información que es precisa para la declaración indagatoria. La mayoría de los imputados hasta ahora se abstuvieron a declarar. Se abstuvo Modesto Núñez, Víctor Váez, Cristian Bogado y ahora el señor Manuel Radice. Y pidieron suspensión también las demás personas como Clara Silveira, Mayra Abdo también se abstuvo y la mamá y la hermana Ana y Gloria también suspendieron la audiencia. Para el 7 de marzo está fijada la fecha para ellas. Tanto su esposa Clara Aide Silveira, la hermana Gloria María Paz Silveira y la madre de estas, Ana Carolina Arza, como Ramírez San Bonini faltan concurrir ante la Fiscalía, en la causa donde no se sabe un monto preciso del presunto perjuicio al Estado. Realmente el perjuicio todavía no está determinado en el acta de imputación, porque la fiscal Claudia Moris no determinó todavía un perjuicio porque faltaban informes, no está todavía acreditado los días que realmente hay una hipótesis primaria de que algunas personas nunca habrían prestado servicio y otras sí que habrían faltado un periodo de tiempo. Entonces estamos todavía con las pesquisas para poder justamente determinar cuáles fueron esos días de tiempo, porque la defensa también está pidiendo diligencia a ese respecto y después poder determinar un monto. Con imágenes de UISASI informó Alejandro Acosta para ABC Color.